Hola, leemos la Biblia, Palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que nos guíe y nos dé la sabiduría para escuchar su voz. San Mateo capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo. Los ojos son como una lámpara para el cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Amén. Que podamos tener un encuentro con Jesús. Dios nos bendice. Hasta mañana.